¿Qué es Genshin Impact? Como de publicaciones oficiales de mi joyo En este caso vamos a coger también un tweet de este hombre, de Zenith Hombre o mujer, sinceramente no tengo ni idea En el cual pues obviamente nos va a mostrar todas las actualizaciones Como lo habéis visto en el título O todas las modificaciones que nos va a traer la versión 1.1 Versión 1.1 que debería llegar en noviembre Así que gente, estad preparados porque vienen cositas muy pero que muy interesantes Así que sin más nos vamos directamente a lo que vendría a ser el tweet Básicamente el tweet de, como os había mencionado, de Zenith En el cual nos ha recogido las cosas más importantes que ha puesto mi joyo Para la actualización 1.1 Lo primero, el pase de batalla va a cambiar de ser requerido de 1600 puntos Para ser completado semanalmente a 1200 Eso está bastante bien, personalmente esta misión no os la puedo enseñar el día de hoy Pero como sabréis en el pase de batalla suele haber una misión semanal Misión semanal la cual nos pide un total de 1600 puntos de resina consumidos Para poder completar la misión semanal y así conseguir los 450 puntos del pase Sinceramente, esto era completamente una locura Todos los días que, bueno, siempre que tenías esta misión Que no tienes por qué tenerla todas las semanas Como habéis visto en mi caso, esta semana yo precisamente no la tenía Pero la verdad es que se agradece bastante Porque era totalmente imposible llegar a completar esta misión Sin gastar algún tipo de recarga de resina Ya sea con lunas o ya sea con protogemas Totalmente imposible Mientras que la mensual es bastante factible Lo que es la semanal era totalmente imposible Lo cual, pues obviamente, se agradece bastante que lo cambien de esta manera Porque así podremos consumir o completar esa misión del pack semanal Sin necesidad de hacer excesivas locuras Vaya gente, así que bastante bien Por otro lado, esto no me parece del todo bien Aunque no deja de ser algo positivo Y es que los máximos puntos de resina han pasado de 120 a 160 Sinceramente, a mí esto no me parece bien O no me parece la solución correcta Porque para mí, por lo menos para mí El problema que suele tener este juego es que yo nunca he capeado lunas Y esto, no capear estamina en un juego de este tipo Pues la verdad es que, bueno, significa que estás jugando mucho Pero también significa que, no sé, que la estamina se recarga demasiado lento Creo que es un punto de estamina cada 8 minutos, si no recuerdo mal Y creo que deberían bajarlo por lo menos a la mitad Un punto de estamina cada 4 minutos Y aún así, creo que es demasiado, demasiado alto Sí que es cierto que esto va a ayudar a la gente que no tiene tanto tiempo para jugar A no capear lunas y tener una eficiencia de estamina bastante más alta En el sentido de que va a poder gastarla sin necesidad de haber capeado Y haber perdido tiempo, por así decir Sin embargo, a mí esto no me parece del todo bien Porque para las personas que, bueno, le dedicamos un poco más de tiempo al juego Vamos a seguir teniendo el problema de Vamos a jugar 2 o 3 horas por la mañana O incluso ni eso, en una hora ya te has gastado toda la estamina Y luego no vas a poder jugar hasta dentro de 3 o 4 horas En las cuales vas a poder echar otras 2 o 3 partidas como mucho Personalmente no creo que sea la solución que tendrían que poner a este problema Espero que lo acaben solucionando para futuras actualizaciones Pero de momento, pues bueno, va a ser así Así que vamos a tener que ir tirando con lo que nos ofrezcan No es algo malo, obviamente es algo bastante bueno Pero de igual manera me gustaría que hiciesen algo distinto Por lo menos a mi forma de ver Luego aparte, parece ser que vamos a poder bindear las habilidades a nuestro gusto Imagino que esto es, pues bueno, para la gente que quiera tener la Ultimate en la R Por si acaso lleva jugando al LoL toda su vida En lugar de en la Q, pues puede cambiárselo Yo creo que los controles son bastante cómodos No creo que tenga ningún tipo de necesidad de cambiarlo Te mueves con AWSD Con lo cual las habilidades más importantes que tienes que usar Y que están más a mano son la Q y la E Puedes ponerte la R sin ningún tipo de problema Pero la Q y la E yo creo que son más que suficientes Así que sin más, esta opción, pues bueno, la verdad es que se agradece Pero a mi personalmente no lo voy a cambiar Luego ya para mando, la verdad es que no he jugado con mando Con lo cual no sé si podría ser interesante un cambio de bindeos para esos controladores Vaya, pero yo creo que estoy bastante, bastante contento Luego, Artifact Filters Based on Attribute Esto es muy interesante Y es que ya sabéis que, por lo menos Lo que son los artefactos es una interfaz bastante, bastante ¿Cómo decirlo? Eh, caótica La verdad es que a mi no me gusta nada Porque es bastante complicado encontrar los artefactos Y sí que es cierto que, bueno, en general Pues bueno, te puedes apañar porque tienes un filtro muy interesante Que es el filtro de aquí Te vas a conjuntos y buscas lo que a ti te gusta Pero luego, para encontrar lo que viene a ser Que da cada cosa Es un poco caótico Tampoco tengo muy claro Qué es lo que quiere decir con basados en atributo Porque yo entiendo que se referirá a que nos lo pondrá por maestría elemental Ataque porcentual y cosas por el estilo Así que no sé si lo que tendremos será otro apartado En lugar de conjuntos o en lugar de ranura En el cual nos pondrá, pues bueno Para filtrar por los que den ataque Para filtrar los que den maestría elemental Etcétera, etcétera, etcétera No estaría nada mal, sin duda Todo este tipo de cosas que mejoren la calidad de vida de las personas Para que no tengan que estar así todo el rato mirando ¿Cuál era el que daba, yo que sé, bono de daño y curación? Pues la verdad es que está bastante bien De nuevo también os digo que no sé si es a esto a lo que se refiere De igual manera, pues bueno Saldremos de dudas una vez llegue la 1.1 O si por lo que sea Hacen algún tipo de publicación extra al respecto Pero creo que sería básicamente esto, gente Por otro lado Tendremos el waypoint teleport item Para nosotros, por donde el mapa Poner el teleport que a nosotros nos dé la gana Pero solamente, pues bueno Creo que esto es algo simplemente por comodidad A mí no me hace falta Normalmente siempre que quieres ir a un sitio Tienes un teleport bastante cerca Pero en el caso de que, bueno Tengas una zona de farmeo muy cómoda Que normalmente no tienes ahí un teleport Pues bueno, te lo dejas ahí Y lo vas utilizando siempre que quieras Que no está del todo mal Y por otro lado Tenemos aquí Small char icon en Equiped Head Que esto está muy bien Pero realmente no No es lo que yo tampoco esperaba Y os explico básicamente lo que es esto Básicamente cuando tú vayas a equipar Bueno, cuando tú estés Viendo cuáles son los equipamientos que tengas Los artefactos y cosas por el estilo En lugar de ver este iconito Que normalmente vemos Este iconito de arriba a la derecha Del artefacto Lo que tendremos será Un icono, por ejemplo, de Mona O si vamos, por ejemplo, a este Pues en vez de ver este muñequito Que tenemos aquí Veremos un iconito de Kiki Se agradece, la verdad Más comodidad Pero, de nuevo, pues bueno A lo mejor no es lo que más he hecho en falta Yo a lo mejor he hecho en falta Pues otro tipo de cosas De igual manera Todo lo que sea comodidad Todo lo que esté bastante bien De este estilo Que nos ayude A localizar las cosas más rápido Y no tener que estar tanto tiempo Buscando las cosas por aquí Pues la verdad es que, bueno No tengo ningún tipo de queja Así que, sin más gente Esto sería, por lo menos Todo lo que ha publicado Zeniet Sobre la actualización 1.1 De nuevo, todos cambios interesantes No creo que sea lo más acertado Por parte de lo de la estamina De igual manera está muy Pero que muy bien Así que, perfecto De nuevo mi joyo Escuchando a la comunidad Es algo que tienen que hacer Todas las empresas Que quieran que su juego vaya a buen puerto Lo hace en el marble Lo hace mi joyo Así que, mis 10 Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Como siempre podéis apoyarlo Con un pedazo de like Suscribiéndose al canal Que no cuesta absolutamente nada Para más novedades de Genshin Impact Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego